El Bono 91 Es para Vanessa Enrique Salazar Felicitaciones, etiquetas arriba Bono 92 Verificamos que los datos estén completos El Bono 92 Es para Alexander Cárdenas Felicitaciones, etiquetas arriba Bono 93 Vamos a verificar El Bono 93 Quien se lleva a casa un bono de 114 mil pesos 93 Giovanni Arias Felicitaciones, etiquetas arriba Bono 94 www.la14.info El sitio que ustedes pueden visitar y conocer los ganadores Del Festival Millonario de cada semana Queda anulado No tiene número telefónico Qué lástima, etiquetas arriba Bono 94 Verificamos el Bono 94 Será el ganador o ganadora Y un bono de 114 mil pesos Isabel Garzón Para allá, felicitaciones, etiquetas arriba Bono 95 Vamos a verificar el Bono 95 Quien se lleva a casa Mauricio Gutiérrez Osorio Felicitaciones, etiquetas arriba Bono 96 Verificamos el Bono 96 Es para Orlando Cepeda Felicitaciones, etiquetas arriba Bono 97 Bono 97 Verificamos que los datos estén completos Es para Sandra 20 Para allá, felicitaciones, etiquetas arriba Bono 98 Bono 98 Verificamos que los datos estén completos Nombre, apellido, se ola y número telefónico Es para Guillermo Cárdenas Para allá, felicitaciones, etiquetas arriba Bono 99 Ahí verificamos El Bono 99 Es para Gonzalo Castillo López Para ahí, felicitaciones, etiquetas arriba Bono 100 Y verificamos que los datos estén completos El Bono número 100 Quien se llevará a casa Es para Paula Andrea Libreros Salgado Para ella, felicitaciones Ganadora del Bono 100 Cada semana, almacena en la 14 Realiza el sorteo del Festival Millonarios Ustedes pueden seguir participando Por compras superiores a 14 mil pesos Recibirán un cupón Ese cupón lo depositan con sus datos personales Agradecimientos a la delegada de la Secretaría de Gobierno Que nos acompañó en esta tarde Luisa Fernanda Guzmán Y a nuestros compañeros que nos colaboraron en nuestro sorteo Hasta la próxima Más ganadores del Festival Millonario Muchas gracias